¿Sabías que la Biblia nos muestra que Jesús, nuestro Señor, es el Dios de Daniel? Miremoslo. Daniel, en el capítulo 2, verso 28, dice, Pero hay un Dios en los cielos. Ese, el Dios de Daniel, es el Dios único. Recuerde que los judíos creen que su Dios, Yahvé o Jehová, es el Dios único. Deuteronomio 6, 4. Deuteronomio 32, 6. Deuteronomio capítulo 4, versos 35 y 39. Es Jehová, el cual es el único Dios, el Padre. Pero la Biblia nos dice aquí, en Daniel capítulo 2, verso 45, que el Dios de Daniel es el gran Dios. Dice, de la manera que dice que el monte fue cortado a la piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al Rey lo que va a acontecer en lo porvenir. Y sabes tú que ese gran Dios es Jesucristo. Leámoslo. Tito capítulo 2, verso 13, donde Pablo dice que estamos esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Para Pablo, Jesucristo es el gran Dios, el Dios de Daniel. ¿Y sabes por qué? Porque para Pablo, Jesucristo es el Dios único. Primera de Timoteo 1, 15 al 17, Pablo dice allí que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y Pablo exalta a Jesucristo como el único, el gran Dios. Dice, por tanto, al Rey de los Siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Jesucristo es el único Dios, el gran Dios de los judíos. Gracias. Gracias.